Muy felices de esta Argentina integrada, donde el Gobierno Nacional trabaja principalmente pensando la enorme mayoría de los argentinos, de seguirle devolviendo derechos, igualdad de oportunidades. Así que estoy muy feliz de venir acá a Junín, pegar nuestros primeros pasitos en lo que es el interior de la provincia, que ya la campaña comienza el día viernes. Se renuevan las cámaras de legisladores, que somos los legisladores los que vamos a sancionar y conservar todos los logros que hemos tenido en estos años de tanto éxito en la Argentina y principalmente del futuro que nosotros pretendemos para esta Argentina. Los legisladores somos quienes votamos las leyes que el Gobierno Nacional tiene ganas de seguir transformando esta Argentina, pero también nosotros somos artífices de leyes que tienen que ver vinculadas a lo social, a lo cultural, a lo educativo, para seguir transformando la Argentina. En la oposición no puede haber continuidad, nosotros somos el proyecto, somos el modelo, o se está acá o no se está. Y la verdad es que Martín Insaurralde encabeza la lista de este proyecto político que hace 10 años que viene transformando a la Argentina. No hay forma de continuar si uno no es parte. La verdad es que no hay forma de mejorarlo si uno no es parte, digamos. Nosotros somos los que creemos que podemos mejorar, que todo eso que falta lo podemos hacer nosotros. No hay nadie que lo pueda hacer si no somos nosotros. Por eso le pedimos a los bonaerenses que nos acompañen para seguir transformando. Nosotros seguimos teniendo sueños que todavía no hemos podido cumplir. El Frente para la Victoria agrupa distintos pensamientos, distintas corrientes. Y puede haber alguno que tampoco está en el Frente para la Victoria, pero apuesta a lo nacional. Y eso sirve. Lo que no sirve es cuando vos apostás a que a la Argentina le vaya mal, porque en definitiva estás apostando a que después te vaya mal a vos también. Es ni siquiera cuidarte vos mismo, porque si a la Argentina le va mal, seguro que a vos también te va a ir mal. Y cuando hablan de perpetuarse en el poder y demás, no entienden lo que es el proyecto nacional. El proyecto nacional es un proyecto de construcción colectiva, donde nos exige a todos compromiso, responsabilidad, convicciones místicas y ganas de hacer las cosas. Estamos necesitando también romper de alguna forma el cerco comunicacional a través de la televisión digital abierta. Estamos trabajando para poder instalar la antena de televisión digital abierta. Lo que pasa es que hay un intendente que como socio de Cablevisión y socio de Grupo Clarín no ha facilitado las cuatro hectáreas que se necesitan para la instalación de la antena. Nosotros tenemos una coherencia política. Venimos trabajando desde el 2003 en esta instancia. Meoni nos tiene acostumbrados. Meoni empezó con el radicalismo, después estuvo en la alianza con el Frente para la Victoria, con la 125 se fue junto con Julio Cobos, volvió el radicalismo, pasó al partido FE, no sé cómo se llamaba, y ahora vuelve a saltar hacia el Frente Renovador. Esto demuestra que hay un proyecto personal atrás del intendente Meoni y nosotros tenemos un proyecto colectivo.